En el día de hoy estamos ya esperando que vengan los compañeros de las restantes islas y de las restantes denominaciones de origen de Canarias para hacer el cuarto foro de consejos reguladores de Canarias. El tercero se celebró en La Gomera y este va a ser el cuarto que se celebra aquí en La Palma, concretamente en Villa de Maso. Esto tiene como motivo unificar criterios entre los consejos porque al estar dedicados a la misma cosa pues tenemos muchos problemas en común y problemas en común que es bueno pues ponerlos sobre la mesa y unificar criterios como dije antes para cuando tengamos sucesivas reuniones con la administración pues llevar un criterio único que así nos hace pues mucho más fuertes y con mucha más veracidad ante la administración. Bueno, hay múltiples puntos en el orden del día, hay pues puntos por ejemplo como la reestructuración del viñedo, ver cómo se plantea un plan de rejuvenecimiento del sector vitivinícola, ver cómo se puede plantear la mejora de lo que es todo el sector vinícola y vitícola en Canarias, la mejora de cómo está funcionando el registro vitícola, toda esa serie de cosas se trata de dar opiniones cada consejo por las experiencias que va teniendo individualmente y plantear cómo sería la forma más idónea que la administración puede hacerse cargo de actualizar esto. También está sobre la mesa que ya se nos viene encima lo del cuaderno de campo digital, que hay que ver cómo se preparan nuestros viticultores para que puedan acceder digitalmente a lo que es el cuaderno de campo, en fin, hay muchas cosas que es conveniente que las tratemos y es conveniente que nos unifiquemos en nuestros criterios. Y bueno, la verdad es que el foro de consejo regulador que venimos ahora a celebrar aquí en La Palma, pues pone de manifiesto la inquietud del sector de todo Canarias en pro de trabajar para el sector vitivinícola. Estos encuentros, pues yo creo que son muy productivos porque al final ponemos sobre la mesa inquietudes comunes, ponemos también soluciones de unos y de otros en las cuales nos beneficiamos y yo creo que son encuentros técnicos muy productivos para el sector. Estamos hoy aquí para intentar tratar de forma conjunta los temas que nos afectan a todos. En viticultura no vamos por libre a las denominaciones de origen, los temas que realmente nos afectan nos afectan a todas las denominaciones de origen y trabajarlas de forma conjunta nos facilita el poder llegar a las administraciones y poder comunicar lo que realmente necesita el sector. Esperamos que el día de hoy salgan muchas conclusiones y que realmente nos escuchen después de que salgamos de aquí, cuando las presentemos. Vale, pues es el tercer foro que realizamos. Nos reunimos la mesa técnica de todos los consejos reguladores de vinos de Canarias y es un foro donde ponemos en común toda la problemática que tiene el sector ahora mismo y una vez concluidas todo el trabajo que estamos realizando haremos una petición conjunta a la Consejería de Agricultura. De hecho somos un sector bastante unido y tenemos varias propuestas muy importantes para la supervivencia del sector vitivinícola. Una de ellas es el cambio climático, que se pretende o que se quiere o que se va a hacer con respecto a este tema tan complicado. El tema del relevo generacional, no hay mano de obra en el sector porque no hay relevo, la gente ya no se vincula al campo y tenemos que hacer de la agricultura y de la viticultura un sector digno, o sea que la gente pueda vivir dignamente de esta profesión. Y bueno, de la reunión que vamos a celebrar hoy aquí, que es el tercer encuentro de los consejos reguladores de Canarias, pues lo que intentamos es seguir aunando esfuerzos para llevar una voz única a la Consejería de Agricultura, en este caso al gobierno de Canarias. Y desde ahí pues ver quiénes son los que tienen las posibilidades de tener solución a los problemas que hoy día tiene el sector, sobre todo el vitivinícola. Y bueno, pues lo que esperamos es que esas conclusiones sean trasladadas a través de un acta a los responsables, al director del ICA y a la Consejería de Agricultura y que se nos haga eco, pues de todos los problemas por los que pasa el sector, del relevo generacional, la ayuda de reestructuración, los planes territoriales, muchos problemas también de comercialización, de marca, pues bueno, pues intentar un poco aunar esfuerzo entre todas las DO de Canarias. Vale, pues bueno, hoy nos trae aquí un poco el aunar entre todos o intentar buscar soluciones a los múltiples problemas que tiene el sector vitícola en Canarias y que aún no se ha resuelto. Pues entre los más importantes pues están el tema de los registros, registro vitícola sobre todo, o el tema del abandono del viñedo, que es un problema también común a todas las denuncias de origen, e intentar pues entre todos poner puntos en común y sacar un documento que permita pues avanzar, ¿no?, o seguir avanzando en el sector.